Sandra Milena Galvis, Secretaria del Adulto Mayor de la Juventud y la Inclusión, se ha referido al desarrollo de lo que va de la Semana de la Juventud en el Distrito de Barranca Bermeja y particularmente destaca el taller participativo sobre el delito de trata de personas. Hoy estamos continuando con la agenda de nuestra Semana de la Juventud. Aquí en el CDJ estamos desarrollando un importante taller acerca de qué se trata, que es un taller de prevención a todo este flagelo que es la trata de personas. Este taller sirvió de encuentro con los jóvenes barranqueños con quienes se compartió la experiencia de casos reales de este delito de explotación sexual y laboral que afecta a la población juvenil principalmente. Hemos querido invitar a todos nuestros jóvenes para que participen de ellos y que con cifras, con experiencias, con un invitado muy especial y de manera también muy especial en articulación con la Secretaría de las Mujeres, lo estamos logrando. Una de las invitaciones a los jóvenes al término de este taller participativo sobre trata de personas es a estar bien informado como herramienta eficaz para evitar ser víctima de este atroz delito. ¡Gracias!